Hola Nuria, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. No me digas que inundada porque no puede ser. Sí, no, he ido al gimnasio porque no he podido ir atrás. Nuria, buen día, pues hazlo por ahí, ¿go? Bueno, bueno, bueno. Mal día para practicar el golf hoy, ¿no va, Nuria? Sí, bueno, me han cerrado el campo, así que... ¿Se han cerrado el campo? No, no puede ser, tenemos que hablar con alguien, ¿eh? Nuria, estamos comentando que esto pasa muy poquitas veces aquí en Mallorca, ¿verdad? Muy poco, esta es la primera vez que lo veo y aquí. Bueno, Nuria, golfista mayor, tiene provisional su segundo año en el circuito. ¿Cómo te sientes? Bien, la verdad que estamos muy contentos este año, pero bueno, como digo, yo no me conformo. Ya veo, ya me han dicho que no. Además, tú te diviertes con cada golpe y eso me gusta. Sí, ¿ves? Cada golpe es... ¿Es un reto? Sí. ¿Y cómo lo vives ahí? ¿Esas sensaciones, esas mariposas? ¿O ya las mariposas han pasado? No, siempre tiene mariposas y no se pierde. Ah, sí. Pero bueno, yo nerviosa, yo digo que los nervios a mí me hacen mejor. Ah, muy bien. O sea, necesito sentir eso. Por lo cual te encanta el reto. Sí, exacto. Te encanta el reto. Y superarme y dar lo mejor de él. Tú has sido amigadora, bueno, ¿eh? De Seve Ballesteros y Laura Davis. Sí. Y ahora ha dado jugando con ella en el mismo circuito tal. ¿Qué? Sí. ¿Qué pasa? Bueno, pues la verdad que cuando vi las listas y veo Laura Davis, digo, no, no es. No es. No es. Por favor, que no me toque. Muy bien, muy bien. Fue muy divertido y aprendí mucho y encantada. Eso es lo bueno que tenemos que aprender. A ver, Nuria, ¿enamora a todas las mujeres de Mallorca, Menorca e Ibiza a que se dediquen al golf? Jueguen. Que jueguen. Enamóralas. Dime por qué. Tenéis moda, tenéis, vamos, mantenéis en forma, hacéis una cantidad de kilómetros brutales. ¿Es todo? Chafardeáis. Sí, lo bueno que tienes en el golf es que te creas tú tus partidas, ¿no? Entonces tú sabes el nivel que tienes y seleccionas a tus contrincantes, por así decirlo. Que eso no en todos los deportes puedes hacerlo, ¿eh? Sí, pero en el golf, claro, te juntas cuatro y sales al campo y si un día no encuentras tu compañera, pues sales y juegas contra el campo. Muy bien. Y al final, como se juegan, ¿verdad? Levis Profesional, Circuito. ¿Cómo lo tenéis? ¿Qué calendarios tienes preparados? ¿Dónde vas? Bueno, la verdad que para mi gusto hay pocos torneos, aunque este año... Tú querías apuntar más. Sí, yo me apetece ya irme a jugar a América, que es donde hay entre 25 y 30 torneos al año, entonces ese es el objetivo principal. Bueno, yo te puedo asegurar que desde el swing de la radio, que estamos aquí en Radio Balear y este nuevo proyecto de golf en la radio, haremos todo lo posible para que, vamos, meter caída a todo el mundo para que eso sea un sueño. Bueno, mejor dicho, mejor dicho, una realidad, una realidad. Niños, ¿qué te parece que empiecen los colegas...? Bueno, empiecen, llevan unos años, ¿no, Juanjo? Sí, llevan unos años. ¿Cómo animarías tú a que los padres...? Hombre, yo siempre he dicho que el golf es el deporte del futuro, porque es tan complejo y tan completo que hay que probarlo para... Además, se forja la personalidad de una persona, ¿verdad? Se forja la personalidad... Porque tienes tus propios retos... Claro, y tienes tú tu disciplina, te comprometes a levantarte cada día para ir, y además que llegas y hay el grupo de niños y es que puedes jugar con ellos y al final eso es lo que... En mi club, por ejemplo... Tú estás en Sonservera, lo podemos decir tranquilamente, ¿sí? Si ves a los niños que quedan por la tarde y están entrenando y de repente dicen, venga, vamos a hacer una partida, y salen a jugar los nueve hoyos y hacen una partida. Y se entrenan ya en modo competición y poco a poco se van formando. Claro, porque además es... Primero, compañerismo, porque tú, claro, como tú has dicho, eliges tus compañeros de juego y tal, pero además de niño te forma esa personalidad, te forma esa disciplina. Además, estás en contacto con la naturaleza, por mucho que me proteste alguno. No, no, sí, que por qué naturaleza vamos. Ya, pero tú ya sabes por dónde voy y el primer programa no voy a entrar. Bueno, pues... A ver, Nuria, ¿dónde vas, has dicho, próximo? Ahora me toca Australia. Te vas cerca, ¿eh? Australia, nada, a ver, no sé. No creo que podamos contactar contigo, pero bueno. De circuito europeo, poco. Ah, bien, es decir, el próximo es Australia. Sí, ahora el 2 de febrero nos vamos. Ah, pues ya estás, ya has hecho la maleta. Ya tenemos muchas ganas. Sí, ¿no? O solo has cogido los palos y lo de la maleta ya viene. Sí, no, la maleta, la verdad, que ya es rutinaria. Ya, ya está acostumbrada. ¿No te acompaña entrenador esta vez a Australia? No, entrenador se queda en casa. Se queda en casa, madre mía. Me llevo en Cali. Sí, explícanos un poquito cuántos días antes estáis allí. Explícanos un poquito cómo funciona un torneo de golf aquí. Pues en Australia, por ejemplo, tenemos que ir bastantes días antes. Pues la competición empieza el día 9 y ya estoy llegando el 4. Un tema jet lag y trema preparación. Buena preparación. Vueltas de prácticas. Solemos hacer 2 o 3. 2 o 3. Sí, a mí me gustan 3. 3 vueltas de prácticas, 3 días de torneo, 2 o 3 días, entiendo. 3 o 4. 3 o 4. O sea que vas a estar andando allí 7 días en un campo de golf, vas a hacer un kilometraje completo. Después hablan del maratón. Madre mía, qué buena. No, sí, yo es lo que cuento. Cuando hay competición nos pasamos 10 horas en el campo de golf. Oye, ahora que te tengo, el tema alimentación. ¿Os cuidáis mucho, verdad? O tenéis una serie de... Claro, evidentemente gastáis mucha energía. ¿Coméis varias veces? O a ti, bueno, pues ¿cuánto tienes hambre comes o...? No, no, yo llevo mi nutrición a rajatabla. Muy bien, muy bien. De mi entrenador. Muy bien. Es lo que hemos buscado mucho durante estos últimos años. Con lo cual me das toda la razón de lo que comemos somos. Sí. Tal cual. Tal cual. Y un día de torneo, Nuria, es algo personal, ¿eh? ¿Cada cuánto te vas alimentando? ¿Cada dos, tres hoyos aproximadamente? Sí, bueno, yo cada cinco hoyos intento comer medio plátano y con frutos secos. Frutos secos. Ah, frutos secos y plátano es tu dieta principal, ¿no? Normalmente a juegas, ¿no? Sí, mientras juego, sí. Por ejemplo, tema barritas y tal, yo intento no comer... Intentas evitarlas. Sí, cero azúcar. Muy bien. Obviamente se dice que siempre hay que tener un día de pecado, ¿no? Por así decirlo. Sí, bueno. Rompe rutina. Sí, pero es como el día de descanso, ¿no? Pero en mi día a día yo no como a cita. Yo tenía un conocido que decía, el día de descanso simplemente me hago 20 kilómetros. Pero el resto, menos mal, ¿no? Menos mal, ¿no? Muy bien, Nuria. Te deseamos lo mejor. Espero que cuando vuelvas a Australia te tengamos en persona en el programa. Perfecto. Y con muchos éxitos, 20 cargada de todo. Ah, por ello voy a... Pero cargadísima, ¿eh? Seguro que este año nos dedicas a alguna victoria, ¿eh, Nuria? Sí. Ganas no me faltan. Bueno, Nuria Turrios, muchísimas gracias, un abrazo y muchísima suerte. Gracias. Hasta luego. ¡Gracias!